Y donde también ya están listos para recibir a sus fieles difuntos es en Álamo. Para continuar fomentando y preservando las tradiciones del municipio y de la región, el gobierno municipal anunció que el programa del Día de Muertos o Festival de la Muerte es Vida ya está listo y que los eventos comenzarán el próximo 24 de octubre con la celebración del Güey Domingo o Domingo Grande para extenderse hasta el primero de noviembre. Advirtió que a diferencia del año pasado, estos eventos serán presenciales, aunque algunos con cupo limitado debido a que la pandemia no ha terminado, por lo que recomiendo a quienes acudan respetar los protocolos sanitarios para prevenir contagios del COVID-19.